en el piso en el piso tabarín en el piso no no wey señores ya vamos a arrancar de aquí el cafecito tiene más chamagoso que la chingada pero no pasa nada aquí adelante señores ya empieza a ver parcelitas de caña cosas que ver el día de hoy vamos a pasar a la meca hasta llegar a lagunillas con el favor de dios la caña para que la usen para que la usan para que los que se preguntan para hacer azúcar ahorita les voy a demostrar dónde miren qué bonitos son los amaneceres en méxico nada que ver con el norte como ves profe me gusto que todo bien mira el viejuno ya trabajando aquí es mojar plaza llevadita vámonos estás viendo que todo brillado a mí se me hace que ese auditorio si lo lleno señores jajajaja señores este caminito de pacanas bueno dicen que viene desde talas hasta sabrá dios dónde pero hasta meca es el camino más enfadoso del mundo por cierto por este camino fue donde se me quebró el otro caballo el año pasado aquí vamos a llegar a echar taco la ventaja de este caballo es que es muy noble lo puedo amarrar el hijo de esta chingada ahí era nomás quien llegó riqui cómo está listo que mi riqui listo que que mi juanqui listo que preparado paso el tron ah si traes hambre si no es buena señal hijo es sirviosa madre si no siendo el huevo con salchicha y jamón no te creas gracias listo o que con las tres algo bien o que a mí llego mira dos dos porque no agarraste ese hijo aquí bajito eh ajá no sé ni qué es no a ver le voy a marcar con don Julio 70 con un plumón a ver si es cierto que le haces fuchi no no te amo no no vámonos señores ahora sí este pinche caminito está eterno y está bien cansón el hijo de la chingada vámonos señores miren este caminito esta perra tiene estas rampas para las bicis y para las motos jajaja vámonos señores miren qué bonito está aquí la estación de tren llevo la piernita cruzada porque vengo dolorido de la ingle la neta jajaja jajaja algo bien unos traguitos de agua para que se refresquen los viejones miren algo bien acá está más hondo eh y los chavalones me trajeron un talquito iban de paso esto es eso dije no traen un talquito por ahí mira algo bien ya saben para que es si saben para que es denle like ay jajaja para puro me dijeron bájate orillate que vamos a andar bajando si se siente bien feo a andar rosado irámonos jajaja jajaja ustedes no saben o que? jajaja jajaja quémese ya quémese ya mérese ya duele duele no quema hijo o que? no quema hijo bien escoltado miren que trae mijo? bien mijo bien tomaste? ricky va? allí lo hizo el cabacho que te he dicho? allí lo hizo el cabacho nomas no cagues el palo sanamente nomas ya sabes que te quiero aunque te regañe pero no llores usted me quiere mucho pero no llores usted me quiere mucho? yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho aunque cagues el palo varias veces y a veces la riegues pero ay joder ahora tiene estúpido matón puto ricky va que está lleno? tiene soso compa y luego tú que estás viendo que el niño es juguetón y le dan zonaja le mueve la zonaja mijo coja su puta madre no ven pedo ay vas a ver el regañón que te va a dar hasta el dormido hasta el dormido ahorita que yo estaba ahí a huevo mijo si puede eso le ayudo yo ven 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 yo la wey que se lo bañaba hoy que se lo baña yo de tabarito ahorita llevárselo ahí no meas ahí no meas abre la puerta si vas a mear abre la puerta no sea cochino cabrón matón de que lado saluden los viejones unos fans hijo mira unos fans que quieren una foto contigo que hubo ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿quieren una foto contigo wey? ¿qué te la vas a tomar o no? no si andas bien pero ya andas manejando no te pades de verga matón matón si ayunón oiga aliviándote mi hijo es puro se jala un bote más por acá no más casi no me quiere tienen algo bien mira puchis se me hace que hay fiesta ya eh puchis puchis te pinta solo perro no mira mariachito eh nomás porque se amacha tu caballo si no ya estuvieras hijo de la chingada que si no solicitan al negro candela ay cuaco a machón acaso por aquí me pregunto lo mismo pues ¿quién vive en esas casas? duendes miren nomás las puertillas que locos ¿dónde va mi negro candela quieres toallitas o quieres rollo yo soy delicado hasta con una piedra me limpio ah a ver si siento limpia una vez me quité un calcet a ver si te haga ¿qué güey? te estoy aluzando si es lucidito el hijo de la chingada hombre si quieres rollo o no aquí traigo toallitas húmedas mira ábrele allí nada no con este o si no con este te limpias ey ¿pa' qué te quitas chamarra y todo hombre? ah te vas a poner cómodo no ocupas el teléfono para que juegues Candy Crush eh no vengas a cagar el palo no va a echar un caga el puchi arre arre negra candela Ricky a ver pues a ver puchi arremángate puchi estás que arde el perro el huevo es el que te gusta sin gastar el huevo es el que te gusta sin gastar el huevo es el que te gusta a la verga dejo el huevo es el puto el intermitente que nos van a remangar a la verga ¿cómo anda amigazo? ¿quiere baile ese cuaco o qué? a ver ay nomás para que miren que que trae ganitas ¿no? ay nomás para que vean que no lo hizo no lo hizo el puchi un trago un trago mi compa nada un trago un trago mi hijo tú le vas a hacer el puchi tú le dijiste de regreso que te quedas subire pues señores ya llegamos aquí la neta ando bien guango si no le grabaría más pero ahora sí me cansé estamos con el viejón que le compré oiga y el perro monta el ribete el perro ahí anda ¿si anda aquí? ahí anda todavía ¿dónde? ahí anda suelto ahorita me lo voy a llevar el hijo al rato va a caer anda enamorado ni yo me arrimaría mira nomás ¿esto qué es? es carne algo bien algo que no puedo comer yo ¿carne? ¿qué son las quesadillas? hay unos taquitos de frijol con queso ¿con queso? sí ¿cómo anda mi Ricky? ¿cómo anda mi Ricky? bien, bien mi chiqui cabrón yo te conozco del dingamdón heredero de la fortuna del domodín de Dings que la neta traigo ganas viejón de acostarme y que se suba arriba de mí caminar en la espalda como la chinita mira la sombra esa se ve muy fea ahí ¿cómo anda mi Ricky? hasta vale mira mira matón ¿qué carita pones mi pinche matón? agua ando bien ando bien pero en los pies en los pies no me lo vayas a matar al cabrón desocupas mijo para que te baje a ver con eso y unos toques sacate a caca el toque bueno está trasquilado ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿cómo estás? a ver ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? señores aquí nos vamos a preparar ya estamos en la agonía vamos a subir un pinche cerronón anduve buscando su alovino pero no lo encontré vamos a la pura hora y suscríbanse al canal su amigo y suscríbete